La producción de la alberja es lo mismo, con diatomea. Sembrado en la misma parcela, se puso en la alberja para hacer pruebas y maíz. Y si se da buenos resultados, si está bien cargado. Está bien el producto, bien granado. Está bien granado. Si, da buenos resultados del diatomea en una producción orgánica.